Vamos a empezar hablando de una iniciativa que tuvieron los estudiantes de Ingeniería de Alimentos porque ellos decidieron recoger el suero que normalmente queda de la fabricación de quesos como un desecho y que además es muy contaminante para el ambiente y aprovecharlo para la fabricación de nuevos alimentos. En la siguiente nota vamos a ver cómo llevan a cabo ese proceso. El curso en el cual estamos nosotros se llama Trabajo Integrado de Aprendizaje es el curso número uno donde vemos estudiantes de aplicación de las materias del primer semestre en la resolución de un caso alimentario y el caso que nosotros escogimos para este semestre es la utilización de un subproducto lácteo que es muy contaminante en la industria. De la fabricación de queso se obtiene un suero que durante años se ha considerado como un desecho. Este subproducto conocido también como suero de quesería o suero dulce ha sido vertido en los ríos lo que está ocasionando graves daños al medio ambiente. El suero de queso presenta entre otras cosas un producto importante de proteínas que poseen un amplio rango de propiedades químicas, físicas y funcionales. Dicho suero ha motivado numerosos trabajos de investigación que comenzaron proponiendo el separar sus macrocomponentes para aprovecharlo como beneficios alimentarios y nutricionales. El nombre de nuestro proyecto se llama Conte la base de suero. Escogimos el suero de todos estos subproductos lácteos que... Investigamos y vimos que cuando elaboraban el queso todos los residuos que quedaban como una besura los echaban al agua. Entonces eso contaminaba los ríos porque le robaba oxígeno al agua. Entonces los peces se quedaban sin oxígeno y morían. Entonces investigamos, vimos que lo podíamos fermentar y decidimos hacer un coctel. Esto se obtiene de una coagulación del queso, el 10% se utiliza para el queso y el 90% sobrante es agua, que es lo que llamamos el suero. La fermentación la encontramos de que, por ejemplo, el suero tiene mucha lactosa. Entonces a la hora de fermentar por eso va a dar esa característica de olor al queso. Entonces quisimos implementar, por ejemplo, neutralizantes que quitaran ese olor para que fuera agradable al gusto del consumidor. Este es un sabor muy ácido. Este es el producto final que obtuvimos después de todo este proceso de fermentación. Le agregamos chocolate, azúcar para neutralizar el sabor ácido que se obtiene después de este proceso. Los objetivos del curso es que los estudiantes integren los conocimientos de este primer nivel en el curso de Ingeniería de Alimentos en la solución de un problema alimentario. ¿Y qué mejor problema alimentario que lo que sucede en nuestro entorno? Aprovechamos un contaminante que viene de la industria láctea para la elaboración de quesos en la elaboración de un producto nuevo con mucho valor agregado. Y como consecuencia de ese valor agregado, de pronto los estudiantes se inquietan y empiezan a generar su propia empresa. ¿Cómo contribuir y aportar a mejorar todas las industrias? Porque hay muchas cosas y hay un campo muy amplio en donde trabajar en mi profesión.